La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con Él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero Él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ayudarte a crecer en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Y de esto es lo que nos habla hoy el texto de San Mateo. Hoy celebramos el día de Nuestra Señora del Carmen, patrona de todos, porque ¿quién no es devoto a esta advocación de la Virgen del Monte Carmelo? Virgen que desde su sencillez se hizo madre de Jesús. Y no se hizo madre de Jesús solo según la carne o según la sangre, a la cual estamos acostumbrados a unir nuestra familiaridad, nuestro parentesco, nuestra afiliación. Se hizo madre de Jesús estando atenta a cumplir la voluntad de Dios. ¿Quién cumplió la voluntad de Dios? La palabra del Padre como lo hizo la Virgen María. Por eso es la madre de Dios. No porque sea diosa, porque no lo es, sino porque cumplió la voluntad. Dispuesta a todo, hágase en mí según tu palabra. ¿Y tú y yo realmente somos hermanos de Jesús? ¿Somos hijos de Dios? Porque de nada sirve que estés bautizado si no cumples la voluntad del Padre. Aquí están los cielos. ¿Eres hermano de Jesús? ¿Eres hermana de Jesús? ¿O sencillamente crees que por estar bautizado ya has cumplido todo? El bautismo es el inicio de un compromiso en el cual nos hacemos hijos de Dios, miembros de la iglesia y herederos del reino de los cielos, con responsabilidades. La primera de ellas, cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos. Su voluntad no es otra, sino amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Y se ama con caridad, con fraternidad, con solidaridad, haciendo el bien. No olvide las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Feliz día de Nuestra Señora del Carmen para todos aquellos que están dedicados y consagrados a ella, especialmente para las parroquias de nuestra diócesis. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.